En los confines del norte de la Patagonia chileno-argentina, se alzan los milenarios bosques de araucarias, también conocidos como pehuen en lengua mapuche. Este árbol encarna la esencia misma de la naturaleza y la conexión con la tierra que nos sustenta. Dentro de este ecosistema, el pehuen ofrece sus dones en forma de piñones, semillas que alimentan el corazón de la naturaleza. Insectos, aves, mamíferos y las comunidades que habitan el territorio se unen en un festín de vida sostenible. Sin embargo, los bosques de pehuen se encuentran amenazados por los incendios, alimentados por sequías causadas por el cambio climático. La interacción con animales domésticos y la invasión de especies exóticas amenazan la delicada supervivencia de los piñones y el ecosistema biocultural. Todos los habitantes del territorio buscan hacerles frente a los desequilibrios del ecosistema. Las pequeñas y grandes acciones aportan a la protección de los bosques de pehuen. Sembrando piñones, educando sobre la importancia del ecosistema biocultural o apoyando iniciativas locales, toda acción suma. La historia está en nuestras manos. Sumate a preservar los bosques de pehuen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!